Le comentamos a la gente que es el último bingo del año que tenemos acá en el Club de Leones. Como siempre, yo voy a estar presente. La gente que por ahí todavía no ha conseguido la entrada, no se haga problema, nosotros vamos a estar temprano. Tenemos lugar, todavía tenemos lugar, a pesar de que mucha gente se ha ido, pero saben que nuestros bingos son muy especiales para la gente que es clienta ya de la casa. Queremos informar, bueno, van a ver ahora los premios que hay y también la posibilidad de que, según la cantidad de gente que tengamos, y vamos a ser seguros, premios en efectivo, en dinero efectivo, para que la gente por ahí pueda salir de acá del bingo y ir a comprar algunas cosas que necesite o por ahí también para pasar la fiesta. Bueno, reiteramos el lugar. Este domingo, 11 de diciembre, a partir de las 16 horas vamos a estar comenzando. A partir de las 14.30 va a haber gente ya por el tema de las entradas, si alguien quiere entradas, vamos a intentar, como el último bingo, que sea el mejor, como es el fin de año. Bueno, tenemos una canasta también navideña, bastante linda, también para que va a estar dentro de los premios, los premios que están viendo que son electrodomésticos, regalos, y un mini desfile con una casa muy conocida acá en Río Gallegos, que está ubicada en la calle Alberti y San Martín. Es una boutique muy linda, que ya todos los años trabaja con nosotros, colaborando también con algunos premios. Y, bueno, va a ser un mini desfile mostrando lo último que ha llegado de temporada. Así que la vamos a pasar bien, como siempre, el té con todo incorporado, lo que es tortas, masas, todo incorporado. Así que los invitamos para que no falten a este último bingo, porque también vamos a hacer un brindis por el año, para que la gente pueda comenzar el año que viene también. Y con este año que ha sido bastante bueno para nosotros, hemos trabajado muchísimo, así que finalizamos con este bingo para la gente. Recordemos cuál es el fin de lo que se recauda. El fin de lo que recaudamos en este bingo siempre es para la gente. Nosotros estamos trabajando mucho con los lentes, para los chicos, estamos hace muy poquito, semana, ya entregamos varios pares de lentes, ustedes saben el valor, que es más de 2.000 pesos por cada lente que se entrega a los chicos carenciados, que realmente no pueden pagarlos, y a su vez también es el trabajo que estamos haciendo con la gente de la escuela número 41 y 91, que somos padrinos, hace muy poquito estuvimos trabajando con ellos, entregando un premio a un nene que con el cartel de la paz salió premiado, y gracias a ese nene, por primera vez el Club de Leones va a participar a nivel internacional con ese dibujo que se llama cartel de la paz. Así que estuvimos presentes, entregándonos el obsequio también a él. Estuvimos en la finalización del curso, y bueno, trabajando también con la gente de siglo XXI, que ha trabajado muy bien este año, los chicos de alfabetización de acá, los docentes de la DEJA número 4, que vienen trabajando constantemente con nosotros. Ha sido un año bastante, bastante lindo, y a pesar de que, bueno, hay por el tema de los paros y muchas cosas, la gente siempre colabora porque sabe que la institución está abierta para toda la gente, y más por ahí con el tema de fin diario también el tema de nuestro quincho, que también se alquila. La gente sabe que tenemos un quincho para casi 85 personas, con vajillas, con heladeras, y la gente puede pasar durante la semana para consultar los valores y ver si hay posibilidades de alquilarlo, porque por ahí está ocupado, pero nos ha ido bastante bien. Así que estamos también en la posibilidad de arreglar lo que es la fachada de la casa, que cuesta muchísimo, así que también con la colaboración de la gente de la municipalidad, porque hay un convenio, vamos a tratar de comenzar a pintar para que el año que viene quede más linda la casa y poder traer a toda la gente que quiera venir a colaborar. Este domingo 11 de diciembre, a partir de las 16 horas, invitamos a toda la gente que es clienta de la casa, que sabe que tiene un lugarcito, no se olviden que todo lo recaudado siempre es para la gente, para la gente que comentamos también que el día 23 estamos saliendo a repartir unas cajas de alimentos para la gente del barrio Bicentenario, son gente que ya tenemos localizada, muy muy carenciada, estos días entregamos también una caja a una señora con 7 hijos, así que bueno, que pasen la fiesta bien y que nosotros podamos colaborar en algo.